Primero tienes que entrar en tu correo. ¿Cómo entras en tu correo? Te tienes que meter aquí en el navegador y tienes que entrar. ¿Qué correo es el tuyo? Gmail Gmail Pues lo primero que tienes que hacer es escribir en la barra de dirección aquí le das una vez y escribes gmail.com Le he dado con el ratón al cuadro para escribir Primero tengo que meterme en gmail.com y luego le doy a intro y entro en gmail.com Mira, ya lo tienes puesto porque te has metido antes, solo tienes que meter la contraseña mete la contraseña Pero gmail.com no tiene todo el mundo, ¿no? No, todo el mundo no Y aquí sale ya tu correo y tu nombre solo tienes que meter la contraseña para entrar ¿La contraseña es hacia ahí? No sé, tú sabrás, ni la digas porque se está grabando, no digas nada Escribela No, le das a iniciar sesión Te esperas un poquito Publicidad que no debería salir Y se inicia sesión Chrome para acceder Por ahora le voy a decir que no Por ejemplo Le voy a decir que no, ¿vale? A ver Omitir por ahora Y aquí sale tu correo Está dividido en tres partes Esto es lo principal Que son los correos normales Luego correos sociales Por ejemplo de Facebook Te mandan mensajes de Facebook Aquí solo hay de Facebook Y de promociones Que es publicidad No sé lo que aparecerá ahí Entonces tú quieres mandar un mensaje Vamos a mandar un mensaje Y luego mandamos la foto Para mandar un mensaje Le tenéis que dar a redactar Y le sale un cuadro aquí aparte Para que escribas primero A quien se lo quieres mandar Online.com Escribo la dirección De a quien se lo quiero mandar ¿Vale? Luego el asunto Hola Raquel Estoy en clase Aprendí Por ahora Por ahora Esto es el encabezamiento del mensaje Que es lo que te sale aquí Cuando la persona lo ve Y luego en el cuerpo del mensaje Tú puedes meter lo que quieras Por ejemplo Esto es el Cuerpo del mensaje Y luego Ya lo puedo enviar Esto es lo que le has puesto tú Esto es el cuerpo del mensaje Por poner algo Redactar Le doy a redactar Luego A quien se lo quieres mandar La dirección de correo con arroba Luego El encabezamiento Que es lo que le echa La otra persona aquí Y luego el cuerpo Que es ya todo el texto Que tú le quieras poner ¿Vale? Siempre tienes que meter Una dirección Y un encabezamiento Por lo menos Y luego le puedes escribir texto A juntarle una foto Lo que quieras Lo voy a enviar Sí Voy a mandar otro Y me lo voy a enviar A mí mismo Voy a mandar Otro correo A mí mismo Redactar Aquí la dirección El mío Con escribir JL nada más Mira Ya he salido Porque está en la agenda Le doy Asunto Prueba Prueba Y aquí respondo Esto es Una prueba Y ahora enviar Vale Ahora Vamos a parar Te voy a responder Vamos a ver